En Italia, sin estudios de actuación, debutó en teatro a los 17 años, logrando algunas escuetas participaciones, hasta que en 1983, el escritor Antonio Scarmetta, la invitó a participar en la realización de su película Ardiente Paciencia, en el rol protagónico de Beatriz González. La joven e ingenua muchacha seducida por un cartero, que plagiando los versos de Pablo Neruda logra ganar su amor. En esta película, Marcela da muestras de la sensualidad que caracterizará su carrera.